Es muy raro. Él pintaba casas y se dio cuenta que no quería pintar más. Su mamá estaba cansada que la levante de la siesta con esto. Y bueno, no, es que es para verlo, no es para... Es la familia... La familia Alba era y pintaba casas. Bueno, bueno. La familia Alba. Entonces, la familia Alba y miren, miren. A ver. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Mirá lo que pasa en un momento. Pásate tu intimidad y tu ternura Para amarse y más razones que el amor Nos besanzanzamos sin decir si te... Se le raya. Juntos cruzamos los umbrales del pecado. Se le raya el disco. Está cantando en vivo. Siento que mi vida se me va Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza... Perdóname... 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 No, pero trampos... Salto el tema... Salto el tema... Y hago el tan esnás que vivo loco por tu beso Leo Mattioli... Leo Mattioli... Leo Mattioli... Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa... Sac, 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 sac... Pero bueno... Y que dejar... Sac, sac, sac... Pero quédate tranquila... Y que no te molestaré... Sigue siendo el agradable... Sac, sac, sac... La soledad se hace canería... Abel Pinto... Y la noche parece un desierto... Pero llegas tú... Con tu inmensa luz... ¿Viste que le soplabas? Y la clara dueña de... Soplabas el compact para que no te pase... Claro... El tiempo bis, 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 bis... De un color azul... Y la tira un respiro de... Si vas a verme llegar... Vas a oír mi canción... Vas a entrar sin pedirme la llave... La distancia ansia... Y el tiempo no... Sa, sa, sa... ¡Fue! ¡Fue! Excelente. Soy un hombre muy honrado... Que me gusta lo mejor... Las mujeres no me faltan... Ni el dinero, ni el amor... Fineteando en mi caballo... Por las ciencias cierras yo me voy... Las estrellas y la luz... No, no... Ay, 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 ay... Ay, ay, amor... Ay, mi morena, nena... De mi corazón... Son, son... ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Está golpeando él. Danchi... El netra sanchi... K-9-10-9-10... Sire-sanchen... ¡Oh! Ay, 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 ay... Ay, ay, amor... Ay, mi morena, mi corazón... Ay, 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 ay... Ay, ay, amor... Ay, ay, mi, mi, mi... De mi corazón... No, bueno, no, no se puede creer... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Escuchame, acá dice en la tarjeta... Dice marcha distorsionada... Marcha distorsionada... No sé, dice marcha distorsionada... ¿Qué es? Algo que se distorsiona... ¿Pero qué marcha es? ¿La marcha? La hice adelantada... ¡Ah, esa es la marcha! ¡Ah, la marcha que hiciste! ¡Ah, está bien! Está bien... Y el de... Ah, entonces ya hiciste todo... Ah, no, el locutor de a todos nada... ¿Qué tiene que ver esto? No sé qué tendrá, ¿verdad? Bueno, de verdad están todos, ¿viste acá? Y bueno... ¡Bravo! ¡Eso! Escuchame, y otras canciones de Fito Páez... No sé, cualquiera así de... ¿Otra te puedo pedir? Fito Páez no, después si no tengo... Un montón de tal... Estoy pidiendo re mal... Todo lo que... Pero porque no se me ocurre... Acá dice todo lo que ya hizo... Pero le quiero pedir más... ¿De qué? ¿Eh? ¿No sabés una de... No, le tengo que pedir algo más tiempo... O Los Nocheros, Jorge Rojas... Ah, Jorge Rojas sí... Sí, a ver... Yo que es un tema medio lento, si la mamía... A ver... Sí... Lo rayamos, lo hacemos normal... A ver, jugué... No, yo te aviso para que lo rayes... Ah, dale... Dale... La dejé partir sin llamar la mía... Cuando te toco los rayos... Porque en un suspiro casi sin nombrar... Sin ningún sentido la llené de ausencia... Echa en su memoria... Pa, 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 pa... Aprendí a batirla... Hice ser orejas lo que... Me pedía... Da, da, da... ¡Bravo! Lo rompo todo el disco... ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡La familia Alba! Muy bueno, muy bueno... ¡Bravo! ¿Qué es eso? Eso es la moto que yo me vine... A ver... Y ahora me voy... ¿Cómo es? ¿Quién era tu vieja que la levantaba de la siesta? Sí, con eso la levantaba... Madre de Dios, ¿eh? Un genio, un genio... ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí está la...